Asambleísta por Alianza País, Juan Cárdenas. Hemos encontrado que ella es constitucional, procedente, y la Comisión ha observado los requisitos procesales para continuar con su trámite. Pero antes, señor Presidente, permítame una breve disquisición. Ayer, el diario público, entre comillas, el telégrafo, publicó una primera página falsa, tendenciosa, calificando a la ley que aprobáramos con esfuerzo y unidad nacional, como la ley del aborto, cuando es la ley para garantizar, para proteger y para castigar a todo aquel que atente con actos de violencia en contra de las mujeres. Y no esperamos otra cosa que no sea, señor Presidente, que desde su alta autoridad exija una rectificación en los términos que merece la Asamblea Nacional para su integral reivindicación institucional. En este proyecto se han hecho 24 reformas, se han eliminado 51 propuestas reformas y se han hecho 62 modificaciones. Más del 65% del proyecto inicial ha sido mejorado, racionalizado y se ha vuelto viable. Hemos escuchado en el debate este contrapunto ideológico que ahora sí nos identifica plenamente. Alguien decía que no tiene confianza en el Banco Central. Nosotros les contestamos, señores empresarios y banqueros, que el Ecuador no tiene confianza en la banca privada porque se llevaron 8 mil millones de dólares en el más espantoso fraude bancario. Prohibido, prohibido olvidar, no vamos a olvidar. Y bien, que traslademos el dinero electrónico a la banca privada es muy peligroso. ¿Por qué no la dejamos como aconseja la lógica económica? Que sea regulada como hasta ahora por el Banco Central del Ecuador y que se entienda de una vez por todos en beneficio de los ciudadanos que nos escuchan. Desde que estamos en dolarización, el Banco Central tiene funciones muy limitadas. Ya no tiene el señorío monetario, ya no tiene que administrar la reserva monetaria porque la reserva monetaria del Ecuador está respaldada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y esto nos dejó la partidocracia y lo que estamos haciendo aquí, apuntalando una dolarización extraña que mucho peor sería salir de ella. Que no deben haber imposiciones. Igualmente, señores banqueros, que están ganando mucho dinero y no por prestar el dinero de los ahorros nacionales, sino porque nos están cobrando hasta cuando damos la mano al gerente, que le llaman, enfemísticamente, servicios bancarios. Y quieren darnos, entre comillas, otro servicio bancario con el dinero electrónico. Lo que pasa es que la sociedad no confía en la banca privada y por eso que no ha prosperado su programa nacional de bancarización hasta con los bancos del barrio. Pero ahí están las tarjetas de débito, de crédito. Administrenlo y sigan haciendo buen negocio. Pero el dinero electrónico queda en el Banco Central porque el Ecuador no confía en la banca privada. Una vez más lo decimos. Tampoco esperemos que ese famoso Consejo Consultivo, empresarial y tributario, que nació al calor de un diálogo que lo creíamos saludable, intente imponer sus caprichos empresariales y egoístas a una sociedad que aprendió a andar un camino distinto. ¿Con qué facilidad intentan desnaturalizar aquello que es evidente? Carreteras espectaculares, aeropuertos, control de inundaciones, ocho centrales hidroeléctricas. Tal vez ahí sí notamos claramente la razón del enojo. Es que se les dañó el negocio a los dueños de las barcazas que nos vendían energía cara y peligrosa y térmica. Ahora somos autosuficientes con soberanía energética y estamos vendiendo energía a los países vecinos. Esto antes no ocurría porque era el negocio de los de siempre que hoy día nos llaman disqué a que tengamos confianza en una banca tramposa. Hay también de la otra, pero que se reivindique y aprendan a andar su propio camino. Señor Presidente, aquí se han dicho cuestiones muy sensibles. Y por ejemplo, así como no podemos aceptar imposición de ningún sector y mucho peor de la gran oligarquía ecuatoriana, les decimos que aquí hemos venido a debatir y a mejorar esta ley. Y que se entienda a nivel nacional. Nosotros, los asambleístas de Alianza País, tenemos la absoluta convicción de que estamos entregándole al Gobierno Nacional una ley mejorada, una ley perfeccionada, una ley mejor de la que vino. un esfuerzo grande de la Comisión y que para nosotros demuestra que es posible llegar a consensos serios. Pero, señor Presidente, tenemos el derecho de plantear nuestras legítimas objeciones. No podemos esperar que nos den legislando. Tenemos que reivindicar el espacio que nos asignó el voto del pueblo. Y aquí estamos. No para utilizar la tribuna de la diatriba y la descalificación, porque saben perfectamente bien que les quedó la vara muy alta para que intenten siquiera asomarse a los cambios trascendentales que hizo la Revolución Ciudadana. Que bajamos pobreza, que disminuyó inequidad, que hemos construido una sociedad más incluyente, más equitativa, más solidaria. Y en cuanto a los impuestos, señores empresarios, paguen los impuestos, de lo contrario, se van a la cárcel. Recuerden que el señor Alfonso Capone no fue a la cárcel por sus crímenes, por sus asesinatos, pero sí fue por tramposo tributario. Y eso está en vigencia en el Ecuador. Así que esta ley, sin ser una maravilla, se ha logrado recomponerla, se ha logrado rescatar importantes conceptos como aquel de proteger a la clase media, que se intentaba afectar un derecho adquirido a que le pongan un impuesto a su décima tercera remuneración. Hay estímulos para el sector productivo, hay también para la economía popular y solidaria. Hay una serie de factores que mejoran los derechos de los exportadores, siempre y cuando tengan materia prima nacional, componente ecuatoriano, para seguir creando puestos de trabajo. Señor Presidente, apoyamos esta ley, lo tomamos como nuestra, y consideramos que es la tarea que le corresponde a la Asamblea Nacional. Y mi última recomendación, salga usted, señor Presidente, por los fueros de nuestra institución frente a una prensa mentirosa. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta.